Dime cuando va empecé el bimboleo, que tú está hablando mucho y quiero darte bimboleo, que tengo par de chori que el día no se lo leo, que está puesta pa' entregar que me manda foto y video, que perreo, ay que perreo, después que me pegue no tengo calles, se lo dejo, después que millonario y me firmo no me lo creo, tengo chori que está puesta que me hacen mi galeo. Aquí no se coge presión, aquí somos la presión, no se esforza ni nada, me tomo una decisión, el dinero no hay problema que pa' eso está el cañón, un ceje con lima que está clavado en el callejón, la vecina le llegó cuando jale por el callón, el dinero cambia todo esto es una revolución, me crié en una favela donde reina la traición, cuando cae la noche salme el bimboleo pana por el callejón. DEDUCE TU LOS SETETA LÉVATELA PA'LLÁ ATRAÁ LÉVATELA PA'LÁ ATRAÁ LA FUCKING CABRÁ DEDUCE TU PRADA 21 MILLIONARI RÉCORD EL MORENA Y BITCOIN DA LA LU, ALÁ YEAH Altyazı M.K.